de la situación. Solidaridad total a esta hora, Carlos, un saludo desde Voz Populi de Blue Radio, Carlitos. Hola, mi querido Jorge Alfredo, ¿Qué te puedo decir? Sí, son las cosas difíciles que tenemos que pasar los artistas. No, hombre, no, este, es el cariño del público, no, Claudia, Claudia está curada de espanto con el cariño de la gente, la verdad es que un beso, no podemos armar mucho el problema por un beso, es el cariño de la gente, el cariño del público, el cariño de las chicas, y qué bueno que a este artista a esta edad todavía le pasen esas cosas, pero no, no, lo vimos como con ojos de cariño y y oyéndola a ella después de todo también, ¿sabes? Como que bueno, fue como un momento de efervescencia y calor, un momento como de colombianidad y de amor por la tierra y por el artista y bueno, ¿qué más te puedo decir? No, tú sabes que Clau es muy fresca y sabe lo que hay detrás de las cosas y le da el justo valor a las cosas y bueno, no, gracias por la atención y saludos a toda mi gente, de Blue, nos queremos. Nos queremos, nosotros también nos queremos. Yo le averigüé por mi lado también y como él le quería leer un homenaje a esta niña, Robía Gómez, la de la, la de la de la de la de la de la entonces practicó apnea con la otra amiga. Oiga, ¿qué le pasa? Oiga lo que está diciendo, el matrimonio firme con Claudia Elena, es la gente que lo quiere, ahí está Carlos Vives en exclusiva y en primicia, aquí en Voz Populi respondiéndole a la niña que está en entredicho su matrimonio. Y casualmente va a lanzar Carlos Vives una canción que se llama Robarte un beso. Ah. Sí, y parece que la va a lanzar con Sebastián Yatra, que le robó un beso a Amparo Grisales también. Ah. Está planeado. ¿Se acuerdan? ¿Dónde va esto? ¿Por dónde va esto? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? A mí porque no me han dejado subir. Parece, todo parece, todo parece. ¿A usted por qué? ¿No lo confirmó? A mí porque no me han dejado subir la tarima. ¿Sí? ¿Ustedes subiría? Ah, qué bien. En grúa. No, porque Carlos es un a ver, ¿qué pasa? Un tipo querido como gracias, Carlos.